Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Azalk Ali, uno de los actores más populares del mundo de la televisión turca, entró como una bomba en la agenda de las revistas con una declaración que hizo recientemente. El famoso actor pronunció emotivas palabras sobre el regalo que recibió de su amigo cercano y colega Atayu Lusoy y conmovió a sus fans. La declaración de Azalk Ali causó amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. El famoso actor dijo emotivas palabras, El regalo que recibí de Atayu es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Estas palabras fueron de gran importancia ya que demostraron la amistad de ambos y el vínculo especial que existe entre ellos. Atayu Lusoy y Azalk Ali son conocidos por su estrecha amistad desde hace muchos años. Los proyectos en los que el dúo trabajó juntos y el tiempo que pasaron fuera del set revelan su sinceridad. Se dice que este regalo especial que Azalk Ali recibió de Atayu fortaleció aún más su amistad. Este regalo especial que Azalk Ali recibió de Atayu se convirtió en un motivo de curiosidad. El hecho de que el dúo se abstuviera de compartir detalles sobre su vida privada generó especulaciones sobre cuál era este regalo. Sin embargo, las expresiones emocionales de Azalk Ali aumentaron las predicciones sobre el regalo. Este emotivo intercambio de Azalk Ali conmovió a sus fans. La expresión del amor y respeto del famoso actor por Atayu Lusoy generó un gran impacto en las redes sociales. Sus seguidores presenciaron con admiración la amistad y la devoción mutua del dúo. Azalk Ali es conocido como uno de los nombres importantes del mundo del cine y la televisión turco. Ali, que comenzó su carrera a una edad temprana y participó en muchos proyectos exitosos, llama la atención por su talento actoral y su postura carismática. Esta declaración mostró la personalidad valiosa y emocional que tiene Azalk Ali, no solo en el mundo empresarial sino también en su vida privada. Atayu Lusoy también es conocido como uno de los nombres importantes del mundo del cine y la televisión turcos. Lusoy llamó la atención por su estilo único y sus exitosas actuaciones y ganó una gran base de seguidores a una edad temprana. Lusoy, que participó en muchos proyectos importantes de su carrera como actor, también es conocido por su amistad con Azalk Ali. Esta emotiva declaración de Azalk Ali atrajo gran atención de sus fans. En los comentarios realizados en las redes sociales se pudo ver que los seguidores dieron emotivas reacciones ante la amistad del dúo y este regalo tan especial. Los fanáticos respondieron a la emotiva publicación de Azalk Ali con mensajes de apoyo y amor. Este regalo especial que Azalk Ali recibió de Atayu Lusoy también atrajo la atención de la prensa sensacionalista. La amistad de los dos y esta emotiva declaración fueron ampliamente cubiertos en los informes de los medios. Las palabras de Azalk Ali atrajeron la atención de los medios de comunicación y fueron ampliamente interpretadas. También se compartieron en las redes sociales imágenes detrás de escena de los proyectos en los que el dúo trabajó juntos. En estas imágenes, las actitudes sinceras y el respeto mutuo de Azalk Ali y Atayu Lusoy llamaron la atención. El dúo pasa tiempo juntos fuera del set y muestra su amistad en cada oportunidad. Como resultado, este regalo especial que Azalk Ali recibió de Atayu Lusoy generó gran interés en el mundo de las revistas. La emotiva declaración del famoso actor fue ampliamente cubierta tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista. La amistad y sinceridad del dúo continúa impresionando a sus fans, y este regalo especial revela una vez más el fuerte vínculo entre los dos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós. Gracias por ver el video.